Tiene que venir o no? Abatido, abatido Muerto Aquí hay otro chicos ¿Dónde? Ahí lo ha marcado En esa ventana Ahí Vamos a tener que salir y cierra arriba, eh Sí, pero cierra Abatido, ¿qué? Vale, a la ducha Sergio, a la ducha ¿Dónde estáis? Yo abajo, sigo en el mismo sitio Cubriendo el lado de los troncheros Donde venían los troncheros Porque por ahí sigue abierto, igual pueden venir Por ahí no creo que ya venga ya ninguno, ¿no? Porque eso está cerrado ya Ahora sí que tenemos que movernos nosotros, eh Se nos acabó el chollo Así que vosotros diréis, porque el gas ya se está moviendo Por ahí, por izquierda En derechas hay troncheros, eh Yo subiría por la linde ¿Pero subir? ¿O por aquí dices? ¿Dónde queréis ir? ¿Dónde, eh? Bueno, ¿dónde llegáis? No sé No está disparando, no está disparando ya Claro, es que tenéis que venir por aquí, yo creo Mátalos a todos O subimos por aquí Es que están arriba Si es que, os lo he dicho Si nos subiésemos que arriba Venga, vamos, 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 vamos Por lo dices tú, Paco Muy probablemente Si hay troncheros, ¿no les estáis oyendo? Sí, 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 sí Por la derecha, nos van a matar Que sí, ya vale, va Voy, 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 voy ¿Cómo son? Estamos pegados al borde Más arriba no están Estamos perfectos Me han estuleado Están ahí ¿Dónde? No me deja marcar Ahí, detrás de mi arroyo Tío, no lo he visto, colega Joder, tío, qué tarde, tío Qué tarde, tío Muerto Qué tarde ¿Estás muerto de todo, Paco? Vale, vale, vale No, no, no Tienes que vengarse En pie Nueva zona segura localizada Vamos, raqueta, tío Que no pasa nada Yo estoy aquí, chicos Era uno solo, eh Placas coge de todo, Paco ¿Cómo va? Ya lo tengo, ya Ya lo tengo ¿Hay algo con unas placas más para mí? Eh Sí, yo tengo alguna Toma Yo solo tengo una Toma Ahí te dejo dos Vale ¿Las tienes? Toma Brother, brother, otra ahí Otra ahí, otra ahí Vale Cógete esa, por si acaso Por aquí vamos perfecto Sí, pero no, bien, tío Por aquí Moverse pegándonos a los árboles Es que vamos muy bien por aquí, tío Es que vamos muy bien por aquí Nos tiene mucha suerte, tío Cuidado aquí, eh, ahora, eh Es que por ahí Por ahí ya no puede entrar nadie más Viene un trochero, trochero enfrente Me ha pegado Vale, le he dado, bien dado Y ahora tengo placas, eh Yo tengo cuatro de sobra Pues dame, dame, si vienes, si vienes para mi lado, dame Ven, 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 ven aquí, ven Sigue así ¿Dónde estás tú? Ay, para allá Se vas a tomar por el jugo de nosotros Vamos juntitos, ¿dónde estás, Paco? Vale Hay que subir aquí Pero tienen que bajar ellos, eh Fira un ataque aéreo ahí Ataque aéreo de precisión aliado en camino Mucho cuidado Estamos viendo Sergio Quedan tres, quedan tres Aquí arriba hay uno, aquí arriba hay uno Abatido, muerto, aquí venilguilado Estáis perdiendo terreno Quedan dos Nosotros tres y dos más Estamos en la zona segura Y de equipos diferentes, quedan uno y uno ¿Desplacas? ¿Cómo vais? Cinco, jodido Yo tres Yo solo tengo una Toma, aquí tienes otra ¿Dónde estás? Ahí, yo te lo he marcado, yo no me muevo donde estoy, tío No puedo perder Por izquierda tiene que haber alguno Vale, yo estoy cubriendo derecha ¿De dónde sois vosotros? Venga Muerto uno, queda uno, muchachos Llegad a la nueva zona segura Queda uno, chavales, vamos Me mató, me mató, me mató, me mató ¡Muerto! ¡Vamos, paquitos! ¡Vamos, GG! ¡GIGI! ¡GIGI, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡GIGI! ¡Vamos! 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 ¡Pepito! Escucha, Sergio Sergio ¡Qué suerte hemos tenido con el cierre de la zona! ¡Dos victorias hoy! ¡Muy buenas! No, 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 a ver, suerte y que hemos cogido buena altura, ¿eh? Hombre, ahí está Tasca en el primero ¡Yo soy el último! ¡Gloravirus! ¡Frisken! ¡He matado al penúltimo! ¡A grabar! ¡Está claro! ¡A grabar, está claro!